yo estaba esperando este momento mustero yo lo anhelé tanto caramba cuando será que por fin Jason Calderón me va a contestar la invitación a que venga a los estudios para Cuéntamelo Red yo quiero saber cuando cuando me dijiste, el momento que me dijiste mira va a haber agüita, café y champán yo dije pues dale las tres corridas en ese orden agua, café, champán eso es como que la abracadabra, patas de cabra que aparezca, pin que aparece yo puedo decir que aparezca, abracadabra, patas de cabra al revés no se puede y tu prefieres el agua que el café no, prefiero el café que el agua prefiero el agua con soda que pero si es agua, no me confunda eso es mi orden de aparecer me voy no te vayas a quedar tienes que decir di las palabras después que luego tienes que pedir ve acá di las palabras oye agua, café agua, café y esta champancito ya rompiste no, déjalo ahí con todo lo que está ahora con con Rímon y sus amigos que ese contacto debe ser como de 300 mil al año fácil 300 mil a 60 años estás con Rímon y sus amigos estoy con Rímon y sus amigos pero me gustó el personaje que hiciste mira, el tránsito se te está cayendo que no se te vaya a salir no se me sale no se me sale me escucho test, test, test probando con voz ok, tú sabes de eso tú eres ingeniero mecánico aquí estoy tú sabes de sonido yo sé de eso fuera de broma es ingeniero mecánico gente sí, vamos a estudiar eso tenemos que hablar de eso porque es interesante tu ingeniería mecánica lo has aplicado lo que haces pero como tal en la práctica de ingeniería mecánica no lo trabajaste ingeniería como tal bueno, hice si trabajé haciendo pruebas de empaque pruebas de sellado y fuera de Puerto Rico en Missouri en la Universidad de Missouri mientras estabas estudiando fuiste a después de terminar de estudiar trabajé con instrumentación médica y luego y durante el tiempo de de estudio hice varios interns con plantas nucleares ¿con qué? con una planta nuclear en Missouri wow, qué interesante y aquí tienen que traer planta nuclear ya que tú trabajaste con eso dicen que hay unas más pequeñas sí, hay de todo lo que pasa es que va a haber oposición del saque porque la gente habla claro, pero la gente tú le dices energía nuclear y el 90% de las personas va a pensar que va a explotar como un chernovil exactamente pero pues es un reactor y pues tiene una turbina una caldera es bastante limpia es limpia la energía lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el con el con el reactivo tú sabes el elemento que está ahí echen lo que no es exactamente y entonces para cambiar la cosa o sea que Luma te puede contratar mañana no, no yo no voy para atrás para Luma para Luma se me apaga mi luz si trabajo en Luma ¿entiendes? Jason Canderón ¿cuántos hermanos tú tienes? yo tengo dos tengo una hermana menor yo soy el mayor de tres ¿tú eres el mayor? mi hermana menor se llama Rina mi hermano Rafael y yo ¿y ellos dos también se fueron por tu línea o hacen otras cosas? bueno todos estamos en el área de ciencias y matemáticas mi hermana está le añado salud pero ciencias y matemáticas porque es doctora doctora en medicina mi hermana es arquitecto y yo que estudio ingeniería o sea que tu hermana se fue por la línea de tu papá sí que es doctor que es doctor ¿cómo se siente el hijo de un doctor? o sea todo el mundo me imagino que tu papá era famoso sí porque se siente que tú tienes el tipo famoso que yo se mide la grelota yo me sentía yo me sentía todo el mundo lo saluda sí estamos hablando de la figura de la televisión yo sabía yo me sentía como que tenía un botiquín de primer auxilio vivo porque siempre está conmigo o sea el botiquín de primer auxilio claro ah me duele aquí eso es tal tal cosa mira me corté aquí eso es tal tal cosa aquí hazte esto y esto y ponte esta crema y es como y con mis amigos también igual como que pasaba algo por mi casa por mi calle y yo entraba papá papá yo le decía papá le digo papá a mi papá ah tú le dices papá mira que interesante papá usted bien estricto ok pero me sabes súper cool le digo papá y digo papá este amigo mío estaba en la bicicleta y se cayó y me decía Isomar tú tú quieres que yo vaya y lo verifique y lo sí 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 está usando la voz 48 la que tú usabas ese ese iba a ver sí 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 para que lo viva para que lo viva si sí sí se ponía en la chancleta y salía y se iba a coger puntos cogía puntos en casa o le recetaba el medicamento lo que sea o sea que tu papá fue este este personaje de pueblo que sí hacía más allá del trabajo que hacía en la oficina porque era el cardiólogo sí es cardiólogo pero él él trabajó por muchos años en el hospital regional de Bayamón en el pueblo de Bayamón y también era el que tenía el contrato o sea el municipio lo contrataba para que fuera el doctor in-house de las actividades que se hacían en el Rubén Rodríguez ah de verdad sobre todas las luchas libres todas las cortadas iba para estar los conciertos si yo iba a veces me invitaba a veces pues no era porque era más era más para adultos pero peleas de boxeo o lucha libre conciertos él era el doctor que estaba en el Rubén Rodríguez atendiendo a la gente no me diga eso y en el pueblo ya tú sabes en el pueblo de Bayamón ahí mismo en el centro del pueblo venían las señoras con los plátanos con las verduras con flanes que le habían hecho dulces de todo porque era el doctor de ahí del pueblo Jason Calderón yo creo que desde que yo te conozco pues yo siempre obviamente siempre he sido así de este color siempre ¿cómo? que no que tú siempre has mostrado ¿verdad? un talento diferente un talento especial y te lo digo porque que bueno que estamos aquí que podemos hablar de eso también pero te tengo que aceptar que durante la pandemia saliste con las manitas y las manitas mano me voló la cabeza y dije este cabrón yo digo ¿por qué se le ocurrió eso? y esas son cosas pero las manitas y las parodias de las manitas para mí eso es todos en la pandemia estuvimos acorralados acorralados y tú estabas aburrido acorralados de forma creativa acorralados psicológicamente acorralados de trabajo acorralados de de pánico y pues yo me acorralé de aburrimiento yo estaba bien aburrido no había nada que hacer no había nada que hacer tú estabas totalmente especulando a ver si viene la cura si no y yo pues empecé hice un montón de cosas cociné yo creo que saqué hasta un grado asociado en chef ¿no habías cocinado? sí había cocinado pero no los inventos que había hecho hice plátano relleno hice canastitas yo no sé qué hice un montón de cosas en casa y yo me autodenominé el quinoa king yo soy el rey del quinoa ¿ah de verdad? tú no eres el rey del quinoa yo soy el rey del quinoa ¿tú combinas todo con quinoa? todo pero sabes rica de que a rayos montate un carrito voy a montar un carrito de quinoa ¿de quinoa? quinoa king se va a llamar explícale a la gente que no sepa que es quinoa es como arroz es como el arroz es un granito un granito tiene un glis es más saludable que el arroz porque ya tiene un indicio glicémico un poquito más bajito pero no puede ver es muy técnico es más saludable que el arroz y lo preparas exactamente igual que el arroz y te sientes más limpio sabor te sientes saludable te llena y pues yo soy el rey del quinoa para que sepas pues nada en ese aburrimiento pedí un juego de mesa y me llegaron un juego de mesa de unas manitas ah de ahí es que vino es un juego de mesa mano es un juego de mesa y cuando salieron esos dos pares de manos un par de manos con la tela negra y otro con tela blanca y es que tiene unos retos que tú te divides en equipo y salen unas cartas y esas cartas que salgan te dicen tienes que tomarte llena un vaso de agua y tienes un tiempo este equipo contra este otro equipo te ponen las manitas y tratas de llenar con las manitas hacer todas las acciones con las manos pequeñitas en serio ese es el juego de mesa no lo que pasa es que nunca jugué el juego yo sé las instrucciones porque leí lo que decía lo que decía la caja nunca jugaste cuando salen las manitas yo esto está demasiado brutal que habla bien empecé a molestar empecé a bailar a bailar cosas con mi sí pero pero bien incordio yo no me soportaba tú con Tuna eres bastante incordio eh yo soy el papá no perdóname tú no eres el papá tú eres el hijo de ella no yo le digo no me digan papá díganme tío díganme tío en la calle no pero son misías son misías yo no lo sé y la molesto todo el tiempo yo no sé ok tu hija bueno cuando fue la última vez que tú molestaste a tú que la molestaste para molestarla que la molestaste bueno hace un par de hace un tiempo sí de molestarla pues yo que pues las mías yo voy a estar molestándolas hasta que pueden estar en casa hasta que tengan 54 años ¿en serio? sí yo lo dije ustedes las dos cuando las dos cumplan 54 se pueden ir las dos y como una es mayor que la otra pues nunca van a tener 54 que se quede en casa todo el tiempo ¿tú lo que quieres es eso? sí que se quede en casa que me gusta entonces cuando llegue un novio a la casa ¿qué tú vas a hacer? recibirlo con los brazos abiertos y comenzar a decirle todas las cosas malas que tienen mis hijas tú no vas a dañar el mercado a tus hijas loco mira mi forma de pensar si yo te leo la lista y tú no haces y te dices pues entonces tú eres el que eres Jason Calderón ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? ¿tú eres muy celoso? no, no ¿estás seguro? ¿qué? tú eres celoso loco no, no soy celoso pero con tu nena sí no soy celoso pero pero son mi nena eres celoso con tu hija acéptalo chica pues claro que sí soy celoso con mis hijas pero pero nada ellas van a estar bien van a estar bien hasta los 54 pueden estar en casa ok cuando las dos tengan 54 fíjate que interesante tú y yo que hemos trabajado juntos y hemos hecho muchas cosas ¿hicimos teatro cuántos años juntos? yo creo que fueron como 5 o 6 años fácil todos los viernes todos los viernes haciendo la obra de sintonízate esta ¿qué se llamaba? sintonízate esta el relajo de la X el chinchorro el chinchorro hicimos un montón hicimos como 3 3 o 4 el desenso el crucero de la X el crucero nos fuimos a un crucero con obra de teatro y todo el crucero sí porque trabajé con este individuo que estamos aquí en Punto Reto en radio yo le hacía los jingles parodias y uno de otros personajes este es un charlatán en el show está bien ok Jason entonces es interesante porque tú entras a Raymond y sus amigos casi a la misma vez en que Raymond me invita a mí a participar con él en día a día yo digo mano esto es en la mesa ¿verdad? en la mesa estamos a las 3 y media todos los días entonces yo digo ¿será algo en la vida que nos fue otra vez Camus? este porque me sigue mira dicen que si tú decretas las cosas lo decretas ajá se materializan ay qué tipo ay qué tipo más chulo mira qué qué pendango pero y esa pero Raymond tiene ojos claros no lo veo ahí no claro ese Ray Day ese Ray Dark yo soy Ray Dark estás feliz ahí estoy bien contento qué grupito bueno un buen grupo el grupo que estaba antes también era muy bueno claro en Tele11 ahí estaba Melisa Rodríguez estaba Francis Rosa Tralugo o sea un equipo bien chévere de trabajo también y aquí no es la excepción también son un buen grupo de trabajo y un buen taller después que haya taller de trabajo y tú puedes exponer tu arte o hacer lo que tú quieras hacer y crecer si es en equipo pues crecer en equipo pues está bueno y esa y todos mis compañeros ahí pues hasta ahora porque después se me dañan hasta ahora estamos fluyendo de lo más bien o sea estás diciendo que el grupo de Francis se dañó al final después no 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 se dañó porque no sacaron nos fuimos nos sacaron la maldición de Sonche de la noche a la mañana o sea lo que es tú llegar allí eh 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 lunes y los libretos eh 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 no abajo en Green Room abajo en Green Room esperando y tú y Mimi mira que subamos a la oficina cuando subimos Pancho para 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 pero está bien son experiencias si son experiencias y también un buen grupo un buen grupo y nadie sabe nadie sabe hasta cuánto va a pasar mañana también claro bueno lo importante es vivir intenso ¿verdad Jason? tú por ejemplo tú has sido personal trainer si tú pero tú hacías un ejercicio no es cualquier ejercicio es crossfit a mí me gusta el crossfit por eso pero te pusiste mano en un momento dado que te parecía el enjabonado un poquito mejor que el enjabonado las ganas de enjabonado como así pero es que él es más es más grande como que exacto no me gusta estar tan fuerte tan así grande me gusta estar ok chévere small tú lo hacías como para estar saludable a la vez y sentirte bien sí y obviamente ya tú sabes que no vamos para joven vamos para viejo ok pues entonces mientras más ejercicios tú hagas mantengas tu cuerpo en la mejor condición posible pues más tiempo va a durar tu cuerpo este cartucho que tienes ¿eso ayuda en el sexo? claro que sí eso ayuda ¿cuánto te alarga? para saber mover bueno ya la cuestión de cuánto te alarga ya eso viene de fábrica yo no sé estoy hablando del tiempo estoy hablando del tiempo tú dices el tiempo porque si tú me dices ¿cómo se alarga? y eso no se alarga eso ya viene del sexo el sexo que te dieron que te dieron vaya guacanda forever tú no te intenta lo que quiero saber si tú eso te da una resistencia bueno claro porque mira porque como en ese ejercicio tú aumentas tu capacidad cardiovascular o sea tu estamina ok y tener relaciones sexuales no es otra cosa que otro ejercicio más yo no hablaba de eso ¿qué te hablaba? yo estaba hablando de o sea estaba hablando de ¿sabes? la chulería ¿un besito? claro un besito ¿cuánto usted cansa? esto mira esto no cansa por ahí para abajo eso no cansa cansa del movimiento ¿cuál movimiento? el otro el movimiento aquel el que se hace tiene dos nenas por eso el que se hace para que se haga más gente ¿pero vas a tener otro bebé? no 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 digo tú no o no a tu esposa tampoco no es que tres personas es un grupo demasiado grande ya de gente ya hay ocho billones de personas en el mundo ocho billones ya está bueno pero es que ahora está bueno ya la población ha bajado ha bajado en Puerto Rico tú podrías contribuir yo no porque ya yo ya yo puse mis dos granitos de arena hablando de los dos granos este tú te o tu esposa o ningún otro ella se operó ella se operó entonces es que tú te operaste sí pero es que la imagen nada más que ay Jason eso no duele no me vengas a decir que tú eres un chango tú eres yo te voy a hacer así y tú me dices si duele o no duele Jason eso no eso ni lo sientes tú dices te ponen un piquito tú has ido al dentista claro te ponen una inyección para ponerte la anestesia eso duele más que lo que te hacen ahí te ponen una una agujita chiquitita ahí te la pero a mí me dijeron que te cogían pap pap y te hacían como un pretzel pap y la aguantaban así y quedaba eso así y te quedaba como que más incómodo que va a ser ahí es por dentro por dentro ya 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 no es que te amarraba eso como un pretzel ahí te amarraba como un nudo de toalla no este tipo no 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 pero lo intentaré ok entonces hiciste crossfit hiciste has hecho muchas cosas diferentes que es lo más que te gusta fuera de lo que estás haciendo de televisión de radio y todas las cosas que has hecho que es lo más que te gusta porque tú tuviste cantante también si fuera de entretenimiento fuera de entretenimiento qué cosas te gusta hacer bueno ¿cómo te diviertes? ¿tienes tiempo para divertirte? es que realmente me divierto sí 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 me gusta ir al cine me gusta ver películas me gusta las series ahora estoy tratando de leer de leer libros de leer libros escucho mucho dios ¿has terminado libros como tal? no los he terminado siempre esa es una cosa que leo un libro como en 20 páginas y luego otro eso me pasa a mí también eso me pasa mano pues he recurrido hay una cosa hay una aplicación que se llama Blinks y es como que te leen libros o temas específicos y como es un Blink casi dura 15 minutos o 10 minutos de un tema y te lo resumen y lo estoy en el carro y lo escucho de diferentes temas de economía de salud de psicología como los ebooks y esas cosas pero de audio y está bien chévere entonces lo hago en el carro pero estoy dando de leer más y me gusta yo colecciono sellos de correo ¿coleccionas sellos de correo? yo soy filatélico se llama eso filatélico filatélico pero ven acá desde que tenía como 10 años hay gente que colecciona moneda tú coleccionas sellos sellos de correo pero ven acá ¿cuántos sellos tienes? tengo muchos muchos tengo tomos y algunos un montón de sellos de diferentes países por ejemplo te voy a tirar una te voy a tirar una el sello conmemorativo de Roberto Clemente ¿tienes varios o uno solo? tengo dos tengo el First Day of Issue que es una carta ten cuidado que no te pongan un impuesto a los sellos eso porque si ya lo pagues si el sello ya se paga te coge Angel Mato rápido y eso Calderón tiene sello mételo un impuesto a él que tenga sello Roberto Clemente pues yo tengo ese sello el First Day of Issue que es cuando lo sale al mercado por primera vez ¿eso lo quitaron? ¿y tú tienes uno? yo tengo uno yo tengo la carta con el First Day of Issue ¿y cómo se guardan los sellos? ¿eso lo guardas en un plástico especial o cómo es? tú tienes un film que lo guardas en plástico lo trabajas con pinza y lo más importante del sello además de la calidad que tenga el papel y los colores brillantes son las perforaciones que tenga el sello ya no vienen sellos perforados era un chip completo que tenía perforaciones y lo rompías como rompes un cheque o como rompes un slip de algo ¿verdad? claro pero ahora vienen ya planos en la parte de arriba y abajo o a veces vienen planos arriba y es un rollito ¿y tienen valor chévere? sí, tienen valor o sea, en el mercado estoy hablando ¿hay subastas de sellos y todo eso? ¿hay subastas de sellos? ¿y tú vas a ir a buscar un sellos? no, a subastas no siempre voy hay convenciones y cosas que yo fui presidente como por tres semanas de la Sociedad Filatélica de Puerto Rico el capítulo juvenil ¡súper interesante! ¡súper interesante! bueno, está bien pero es un hobby eso y tocar a los boys tocar a los boys como que es bien ¿esto qué es? el oboe ¿qué es eso? un instrumento pero que es bien charro como que no es nada divertido no es nada divertido el oboe después usted va a ponchar y va a poner aquí el oboe ¡ah! te voy a hacer difícil ¡ah! ya está puesto ¿no lo ve? ya está o oboe o oboe entonces ¿y qué te dio con eso? porque tú eres músico pero fue mi papá que me dijo mira, esto es un hobby que está nítido y él me compró como que el primer base de sellos y como llegaban cartas ya no llegan tantas cartas a las casas como antes con el sello de correo y yo recortaba el matasello este es el matasello que es lo que hace que el sello se invalide y no puedas volverlo a usar por eso tienes que volver a apagar y lo pones en agua tibia se despegaba el sello de la carta sacaba el sello lo secaba mentira o con una maquinita de vapor lo despegaba lo pones plano y lo guardabas en el ambiente pero el sello ya tiene también el matasello se ve se nota la marca pero no tienes para venderlo tienes para coleccionarlo claro y entonces si no tiene el matasello es mint condition o sea que está nuevo tiene mucho más valor que el sello que está ok entonces te pregunto y cuál es el sello más extraño que tienes ahí yo tengo dos sellos de Puerto Rico tengo dos sellos de Puerto Rico conmemorativo de Puerto Rico pero no son del 1800 del 1893 y estás hablando de un sello que se utilizó en el correo aquí que se utilizó en el correo de Puerto Rico el de Puerto Rico cuando todavía no era el sello del correo americano no no sé si tengo que corroborar la información si ya fue hecho de estaba lo emitieron en los Estados Unidos no creo creo que es un sello de Puerto Rico dice Puerto Rico es solamente Puerto Rico como tres centavos costaba el sello wow que cosas tienes tú en tu casa que tu esposa está loca por votar habla claro este esta masa que está aquí aparte de ti ah ok dame otra mis tenis que tenis yo tengo yo tengo tenis a mí me gustan los tenis estos son normales voy a ponerlos aquí estos son normales estos son unos Air Force ¿verdad? y yo le cambié los gavetes son 6 y 4 pero sí son 4 son un llaverito yo soy 6 y 13 realmente pero uso 9 y medio para que se vea el pie más compacto que sea más más deportivo estás apretado un pie estás como la economía tú apretado apretadísimo tengo un par de par de tenis no tengo más bici yo no tengo más nada a mí me gusta me gusta la tecnología y me gustan los tenis más nada y tu esposa no está de acuerdo con los tenis porque tengo muchos tenis entonces ella quiere que bote los tenis pero la pregunta dile que bote sus zapatos exacto las mujeres coleccionan zapatos y nadie se mete con los zapatos de la mujer o las cremas hay un montón de cremas tiene un montón de cremas tiene un montón de cremas un montón de cremas y mucho delicti yo no entonces tu esposa es de la mía para ese mira a ver ahora Dios tú te casó ¿cómo se llama tu esposa? tú te casó la misma no la tuya va a tu casa miércoles y viernes la mía está martes y jueves ¿es la misma? tenemos la misma esposa ay yo parta loco yo sabía huele a tu perfume ya huele a tu perfume por eso es que la mía siempre que te ve en televisión dice que lindo mañana me toca mañana me toca los tenis están puestos en una esquina allí ok ¿cuántos tenis tienes? tengo varios pares no habla claro tengo varios pares ocho ocho tengo el baúl del carro tú no paces quince pares de tenis yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo puedo decir que yo tengo casi cien o ciento quince no te creo cien pares de tenis Jason Calderón no le hago daño a nadie yo no robo tu esposa yo no mato yo trabajo y me pongo mis tenisitos porque me gustan y los tengo allí en el closet o sea no están ni siquiera en la entrada que están en el closet ¿cuántas veces hay tenis que tú las has repetido más de dos veces? sí porque son tenis que sí claro que sí Jason cien pares de tenis si tú estás escuchando o estás viendo esto en tu red de aquí tú vas a comentarle a red si tú tienes tenis como yo tengo tenis y esos tenis es un ítem de colección y los tienes también te los pones ¿cuál es tu favorito? yo tengo tu par favorito que tú te lo has puesto varias veces son unas tenis se llaman off-white off-white de Nike y están brutales una Jordan Reto 4 ¿de verdad? sí están brutales esas tenis están brutales ¿pero brutales porque son cómodas porque son bonitas? porque son bonitas no son tan cómodas pero son el diseño del tenis está brutales una Jordan el diseño regular es los colores y la combinación que usaron cuando se combina con el off-white que es una como que una línea de diseño la persona que hacía esos diseños murió de verdad reciente jovencito tenía 42 años tenía wow mano ese es más 42 trabajaba Louis Vuitton ok y pues wow y cuánto te costaron esos tenis ¿qué cosa te dice? ¿qué cosa? se busca usted búsquelo usted escuche la entrevista busque y ponga el precio aquí en los comentarios pero el secretario de Hacienda tiene muchos tenis también exacto él tiene un montón de tenis también yo lo he visto y la jorda que tiene la jorda que tiene son de 300 pesos la jorda está mi chula yo esa la vi también 300 y pico pesos eso no cuesta es verdad es verdad te estoy velando te estoy velando papito se llaman las informativas embuste 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 no joda con eso ay Dios mío yo no estamos bien estamos bien todo está reportado no apoyo ese mensaje y eso no está corrando por esto ni estamos ni nadie no no esto es el contrario porque nos gusta este verdad mira este Jason ¿dónde quiere estar Jason dentro? vamos a ponerle 5 años no te voy a poner muy lejos porque yo sé que tú eres un tipo que te pasas variando yo estoy me gusta me gusta mucho el cine me gusta mucho el cine más hecho el cine todavía ya es así gracias a Dios exacto lo primero lo dicen durante la pandemia grabamos los futroqueros que sale el primero de diciembre que bueno son así y gracias a Dios hice una segunda película ahí va a actuar casi que se llama Los Mecánicos y sale en febrero sale en febrero y tú eres mecánico o tú eres un fichurito ahí yo soy un fichurito de mecánico porque estos tres tipos no saben nada de mecánica y tienen un taller racing y es lo que pasa ahí sale Gran Marí está Frigel Juan Bota Lexa Marí es una película de Julio Ramos está bien chévere y Los Futroqueros que ahí es de Trans for Ortiz la película y está Junior Álvarez está pero sale Gran Marí antes o después no sale Gran Marí antes tú sabes que nosotros la tuvimos aquí espectacular mujer es bien bien chévere Gran Marí está chula bien chévere bien chula de verdad bien chévere es una buena persona y es bien simpática es bien chula y tiene un talento brutal de verdad y siempre está ayudando siempre está ayudando es muy buena con la gente es muy bien chévere me alegro por ella por todas sus cositas chéveres pero no me invites para la boda no me he invitado no me invites esto va aquí te estamos emplazando públicamente para que nos hagan invitación invítanos a la boda o por lo menos al cóctel de comida para uno comerse algo Jason tiene panas que tocan mucho esa puede tocar en la boda tú me dices tú puedes presentarte a ti en el desfile cuando estés entrando tú me dices los invitados yo animo te animamos está ahí yo está coctelito comidita croquetita vegetales los tenis tuyos se van a quedar cortos aquí nosotros tenemos que ir bien chulos y todo eso va a ser que tú crees pero es que ellos se casen ellos tú vas tú vas si me invitan voy ahí está emplazado a Gremmarie ya lo sabes Gremmarie muy bien muy bien a qué edad tú te casas yo me casé yo no me acuerdo que yo me casé a los Dios mío como que tú no te acuerdas a los tu mujer te va a botar de la casa 27 a los 27 años yo creo que me casé a los 27 años y el día lo sabes si 21 de enero me acuerdo del día pero nunca me hace el año como Jason o sea tú no sabes cuánto tiempo lleva llevo un montón de tiempo llevo en total yo creo que llevo 26 años en total de novio 10 años de novio y creo que ahora dice Dios mío yo te hubiese botado los tenis hace rato o sea los tenis loco los tenis están en un closet no le molestan a nadie los tenis están en una esquina es como las toallas me molestan las toallas bota las toallas ¿por qué están dos lados en el closet? ¿por qué te molestan las toallas? también una pregunta pero eso ¿vives dentro de las toallas? los tenis tuyos están cogiendo parte donde tienes las carteles no están en mi lado del closet no es que no es que Jason a mí me está yo te conozco a mí me está yo no mato a gente tú ocupas más del closet que ella yo voy a tratar yo voy a tratar de enviarte una foto del closet para ver si la puedes poner aquí ¿está hablando en serio? claro que estoy hablando en serio ay yo no miento ay yo no fantasmio ¿qué voz es la más que te ha gustado hacer? tú te has hecho muchas voces ahora mismo tú eres la voz de algunos productos en Puerto Rico sí soy la voz de McDonald's ok escuchen cuando digan los anuncios saben que es Jason de un plan médico de First Medical ok de Snickers de Chili's de varias Chili's y siempre hago personajes o hago la voz del locutor y está bien chévere claro claro y es un trago bien nítido si te interesa la locución no no es verdad es verdad te lo he entregado y mira el locutor le diciendo que este tipo la verdad que tú el tipo está chico es buenísimo eso y las voces y las voces entonces tú las por ejemplo has hecho muñequitos te han llamado para hacer el voz de muñequitos hice muñequitos hice unos muñequitos se llamaban Monster School ¿cómo era la voz? y fue yo hice un lobito y era como este soy un lobo el lobo feroz se va a comer y te comeré siempre peludo y bravo peludo y rudo está bueno eso voy a hacer ya es idea mía lo estoy diciendo aquí unos muñequitos se van a ver peludo y rudo peludo y rudo son dos muñequitos peludo y rudo pero tú no que digas lampiño y rudo lampiño y rudo lampiño y rudo cambiamos el nombre lampiño y rudo hola soy lampiño y yo soy rudo ya está hola soy lampiño lo siento por ti amigo no me va a salir la voz para hacer lampiño este chabado lampiño lampiño y rudo eso es una serie de muñequitos ah eso es no me la acabo de inventar para hacerla lampiño y rudo que te entiendes que es la idea está brutal está buenísimo eso lampiño y rudo verdad uno en el que sea bien exacto bien como buleador y el lampiño le diga que no pero al lampiño lo bulean en la escuela y el rudo se convierte en el defensor de lampiño y se convierte en mejores amigos lampiño y rudo y si el lampiño de momento se convierte en rudo si tienes el lampiño rudo échate para allá por lo conmigo no venga si tienes el lampiño rudo yo no tengo nada que ver con eso